Música Os hemos hablado en diferentes ocasiones de la sublimación en tela, posiblemente la técnica más sencilla y rápida de decorar cualquier tipo de tela, pero tenemos que tener presente que no todas las láminas de sublimación valen para todo tipo de telas. Tenemos láminas que podemos aplicar sobre el poliéster, como este tipo de láminas, y otras que podemos aplicar sobre algodón, como esta. En esta ocasión os vamos a mostrar cómo decorar, cómo personalizar una bolsa de algodón, empleando una lámina para sublimación a color. Música Para decorar nuestra bolsa de algodón vamos a utilizar un papel de sublimación especial para algodón. Solo necesitamos la lámina y la plancha para aplicar calor sobre el papel. Música Ya lo tenemos puesto y con la plancha caliente colocamos la plancha en algodón y una vez que está caliente vamos a empezar a planchar la lámina de sublimación. Durante un minuto, minuto y medio tenemos que aplicar calor sobre la lámina para conseguir que se quede el dibujo estampado sobre la tela. Música Es importante que planchemos bien la lámina y además que apliquemos calor en toda la lámina para conseguir que se estampe la imagen completa y que quede nítida sobre la tela. Música Y vamos a dejar que la imagen se enfríe durante 1 o 2 minutos antes de levantarla y ver cómo ha quedado sobre nuestra bolsa de tela. Música La sublimación sobre algodón es un tanto diferente a la que hacemos sobre políster. En el caso del políster lo que hacemos es dejar la tinta directamente sobre la tela. En cambio con el algodón lo que vamos a hacer es crear una especie de pegatina que queda metida directamente en la tela y que hace que el dibujo tenga mucho más nitidez y además los colores sean más vivos. Música Vamos a levantar el papel y así es como queda la sublimación sobre algodón como veis. El dibujo se ve perfectamente y los colores tienen mucha más viveza y tiene toda la nitidez en la imagen y se ve perfectamente. Música En este videotutorial os hemos mostrado otra forma diferente de emplear la sublimación para estampar imágenes sobre tela. Si usamos unas láminas específicas para algodón el resultado va a ser diferente, va a quedar con un aspecto más parecido al de una pegatina. Pero si usamos láminas para políster vemos que la tinta queda completamente integrada sobre la tela. Son dos formas diferentes de estampar imágenes sobre tela. En ambas siempre estamos utilizando el calor pero el resultado es diferente y os invitamos a que probéis, a que vayáis experimentando y vayáis eligiendo la que más os guste. Y os recordamos que tenéis muchos más proyectos en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es Música